Tiene un proyecto que propone, va a hablar su tendencia, tener un boleto escolar gratuito. Le damos la bienvenida al diputado Gustavo. ¿Cómo le va? José González, Raúl Farrán, nos saludan. Hola José, Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. Un placer, diputado. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Seguro. Un gusto. Bueno, diputado, justamente estamos hablando sobre el incremento del boleto de colectivo. ¿Hay un proyecto, justamente, suyo que prevé este boleto escolar gratuito? Exactamente. Como vos bien hacías la introducción, nosotros nos venimos reuniendo hace tiempo. Esto justamente se da, digamos, de manera no intencional, que se discuta de la misma manera el aumento y este proyecto. Este proyecto es de data vieja, que lo vuelvo a presentar este año. Bien. Porque nosotros, reuniéndonos con distintos estudiantes, padres, veíamos cómo se hacía muy pesado este tema. Veíamos que en otras provincias se estaba implementando el boleto estudiantil gratuito de manera exitosa. Veíamos cómo aumentaba la presencialidad. Habían estudiantes universitarios que podían culminar sus estudios gracias a este tipo de ayudas. Claro. Nosotros lo entendemos como, dentro del ítem de la gratuidad, nosotros somos defensores de la educación pública, gratuita y de calidad. Justamente en el tema gratuidad está incluido que el Estado, mediante sus medios, garantice el traslado desde la vivienda hasta la casa. Así también como garantiza otro tipo de cosas, como son establecimientos escolares acordes, como son porterías, como son un montón de cosas. Que el transporte esté garantizado. Porque justamente, como te decía al principio, veíamos que había chicos universitarios que veían truncadas sus carreras por no poder bancarse el boleto. Y eso, en esta época, no nos puede pasar. Y viendo que otras provincias, muchos más pobres que nosotros, nosotros gracias a Dios estamos con las cuentas saneadas, tenemos minería, tenemos un montón de cosas. Lo podrían implementar. Es que yo vuelvo a insistir porque creo que el Estado debe invertir y debe garantizar en este tipo de cosas. Bien. O sea que en este proyecto, Gustavo, sería el Estado quien financiaría esta gratuidad del boleto. El Estado, a modo de inversión, debería, así como invierte en establecimientos escolares, así como invierte en porteros, en limpieza, en docentes, debería invertir en el traslado de los alumnos. Bien. Porque si los alumnos no pueden ir a la escuela, ¿para qué tenemos todo lo que tenemos? ¿Usted está hablando, diputado, exclusivamente de estudiantes universitarios o sería para secundar? Claro. Serían todos los estudiantes en ese sentido amplio, desde el jardín de infancia hasta el universitario. Sí. El proyecto en sí es un proyecto que va a ser tratado en la primera sesión, seguramente va a tomar estado parlamentario, va a pasar a comisiones para ser estudiado. Nosotros lo presentamos tal cual hay en otras provincias como Buenos Aires, que funciona perfectamente para estudiantes. Se puede hacer ampliar a docentes, al personal no docente que trabaja en establecimientos escolares o universitarios, pero eso ya será materia de después, ¿no es cierto? Nosotros entendemos y creemos que sería, en esta época de crisis que estamos viviendo, una gran ayuda a un montón de padres y alumnos que ven la gran dificultad, como ustedes recién lo estaban graficando perfectamente, la gran dificultad de mandar a sus hijos a la escuela o la gente que ya es más grandecita ver truncada su carrera por no poder pagar. Claro, sí, obviamente. Diputado, usted justamente manifestó que ya había presentado este proyecto. ¿Por qué no avanzó anteriormente? Por ahí las prioridades no son las mismas. Por supuesto, el año pasado al no haber clases ni siquiera había que tratarlo, ¿no es cierto? Entonces, estábamos mediante una pandemia donde la presencialidad se había visto atacada, entonces no tenía sentido tratarlo. Esto es una idea de vieja data. Claro, sí. Recordemos que la noche de los lápices, el principal motivo de reclamo en esa noche lamentable, donde se redujeron estudiantes, era el boleto estudiantil. Esto es, los movimientos estudiantiles están muy avesados en este tema. Y creo que San Juan tiene la oportunidad histórica de, mediante una ley, garantizar el transporte a los establecimientos a sus alumnos. Claro. Y, diputado, usted justamente, ¿cuándo cree que ingresaría ya a tomar justamente el labor parlamentario? Y en cuanto a lo que usted ha podido conversar con los demás integrantes de la legislatura y los bloques, ¿hay apoyo para esta ley? Sí. Esto va a ingresar en la primera sesión del periodo ordinario, que arranca con el discurso anual del gobernador, el primero de abril. Ese día es el discurso, a la siguiente semana continúa esa sesión y se tratan los temas que han tratado. Ahí va a tomar Estado parlamentario, ahí va a pasar a sus comisiones para el estudio. Y yo aspiro de que tenga un tratamiento rápido. Si bien la presencialidad en esta época es medio parcial, se está discutiendo todos los días, y bueno, estamos todos esperanzados de que esto pueda seguir, creo yo que el factor bolsillo que implica el pasaje en una familia amerita de que el tratamiento sea rápido. Diputado, ¿usted ha charlado esto con los funcionarios del gobierno, con la gente de Tránsito y Transporte, con la gente del Ejecutivo, como para sanear el ánimo que hay en cuanto a este proyecto? En algún momento lo he charlado, no en este nuevo periodo de Uñac, anteriormente sí, pero sí entiendo que yo me he reunido con distintas agrupaciones estudiantiles que han hecho este pedido y este planteo en el Ejecutivo Provincial. Sí, bien. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo, o sea, de acuerdo yo creo que todos estamos de acuerdo en garantizar el traslado, ¿no es cierto? Yo creo que la discusión va a pasar por la implementación y bueno, y ahí nos vamos a trenzar seguramente en algún tipo de discusión o debate. Claro, claro, en los fondos particularmente que tiene que aportar el gobierno para solventar este proyecto. Claro, la idea de invertir en educación o no. Está bien. Eso básicamente. Nosotros creemos que esto es una inversión en un gasto, creemos que el Estado está en condiciones de afrontar este tipo de cosas, creemos que es desde el Estado que tiene que trazar una línea de diálogo con los empresarios, acá no es que los empresarios pongan el boleto, acá es una cuestión que por eso es mediante ley se lleve adelante. Y los requisitos, además de comprobar o de dejar constancia que el joven es estudiante, ¿no? Ya sea en cualquiera de los niveles. ¿Cómo? Jardín, primaria, secundaria, universitaria. Está bien, pero... Esto es fácil de comprobar. Pero digo, por parte de la familia, ¿tienen que demostrar un cierto grado de insolvencia como para afrontar los gastos de... No, 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 no. Esto se aplicaría universalmente porque sería mucho más difícil tratar de buscar ese tipo de datos. Claro, está bien. Nosotros entendemos que San Juan tiene que tener la gratuidad del pasaje para sus estudiantes como lo tienen muchas provincias de la Argentina. Está bien. Córdoba, por ejemplo, es una provincia que tiene justamente... Córdoba, Buenos Aires, Neuquén. Sí. Santa Fe. La verdad es que sería muy justificado y muy necesario justamente que este boleto se pueda implementar gratuitamente. Como bien decía este diputado, ya hace mucho que lo vienen pidiendo las organizaciones sociales, los grupos de estudiantes principalmente. Sí, justo se da ahora en un marco la discusión porque, bueno, yo lo tengo que presentar antes de la sesión y todo esto. Se da justo en un marco de discusión del aumento del boleto. Pero no, la filosofía de este proyecto es otra y es mucho más profunda que entrar en una discusión del aumento sí o el aumento no, gratis el boleto. Claro, exactamente. Bueno, diputado, le agradecemos entonces por la comunicación. Vamos a estar atentos. Le agradezco mucho. Con lo que sucede con este proyecto de ley. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Bueno, muy bien. Un gran proyecto. Un gran proyecto. Sí, una alternativa importante para los jóvenes estudiantes que es...